Las personas anhelan la Palabra de Dios en un idioma que puedan entender. Mientras cientos de miles de misioneros se han desplegado en todo el mundo para ser discípulos de Jesús, cientos de millones de creyentes nuevos han respondido al llamado de Dios, especialmente de América Latina, África y Asia. Esa asombrosa tasa de crecimiento de la Iglesia en los últimos 40 años ha creado una demanda urgente por la Biblia y otros materiales cristianos importantes en los idiomas que la gente entiende mejor. El lenguaje del alma. Pero hay un problema. Así como el cristianismo ha crecido tan rápido, asimismo ha crecido la necesidad por las Escrituras para miles de grupos de personas que no las tienen en sus propios idiomas o que necesitan actualizaciones de traducciones antiguas. Los métodos tradicionales de traducción que han provisto las Escrituras a millones de personas simplemente no pueden seguir el ritmo con esta nueva oleada de demanda global. Afortunadamente, en la misma manera exponencial que Dios ha hecho crecer a su Iglesia, la tecnología ha crecido al mismo ritmo. La revolución en la tecnología informática y de la comunicación ha dado a miles de millones de personas acceso a conocimientos y conexiones que no existían hace 20 años. A medida que estas dos tendencias globales masivas han convergido, ahora los cristianos tienen una oportunidad y un reto sin precedente. Usar la tecnología moderna para equipar a la Iglesia mundial, desesperada por las herramientas que necesita para establecer la Iglesia en cada grupo étnico y la Biblia traducida en su propio idioma. Unfolding World está enfrentando el desafío de equipar a nuestras Iglesias asociadas alrededor del mundo para hacer las traducciones de la Biblia de manera Iglesia céntrica. Los nuevos creyentes necesitan que la Iglesia local los disipule y las Iglesias locales necesitan de la Palabra de Dios en los idiomas que su gente entienda. Pero en vez de depender de una cantidad pequeña de profesionales del mundo occidente para supervisar el proceso de la traducción, Unfolding World está dando herramientas de traducción de la Biblia para las Iglesias, el instrumento principal de Dios para alcanzar al mundo perdido. Las organizaciones misioneras han reconocido por mucho tiempo que son más efectivas cuando equipan a las Iglesias locales para hacer el trabajo. Por medio de nuestra estrategia de idiomas puentes, Unfolding World está creando herramientas para la traducción de la Biblia y para la capacitación, sin restricciones y con licencia abierta, en 50 de los idiomas puentes más hablados del mundo, incluyendo el arábica, hindi, español y ruso. Además de muchos otros más. Con estas herramientas gratuitas y abiertas, los equipos de cada uno de los 7.000 grupos lingüísticos del mundo pueden traducir la Palabra de Dios por sí mismos, de una manera clara y precisa, en menos tiempo y menor costo que nunca. Traducciones de la Biblia Iglesia Céntrica, usando la estrategia de idiomas puentes, ha sido extremadamente efectiva en el norte de la India, donde equipos basados en las iglesias locales recientemente terminaron 12 traducciones del Nuevo Testamento en menos de 5 años. Unfolding World quiere replicar este éxito en todo el mundo, pero necesitamos de tu ayuda. Cuando te conviertes en socio de Unfolding World, ayudas a proveer recursos que equiparán a miles de iglesias en todo el mundo para traducir con excelencia la Palabra de Dios al idioma que habla directamente con las almas de las personas que tienen cerca. Únete al movimiento. Asegurémonos de que cada grupo étnico en la tierra tenga su iglesia local y la Biblia en el idioma que mejor entiendan.